Ahora. Vamos de inmediato con Fabián Collado para dar cuenta de un accidente, con Carlos Godoy, perdón, para dar cuenta de un accidente muy lamentable, una adulta mayor atropellada. Y ella, Carlos, tenía Alzheimer. A ver si nos puedes contar los detalles, obviamente pensando en su familia. Buenos días. Muy buenos días. Claro, es una situación que abre muchas interrogantes, esta que se está viviendo aquí en la Ruta 5 Norte en dirección hacia el sur. Todo esto cerca de Lampa. Pues esta mujer que fue atropellada, una mujer de 76 años, padecía Alzheimer, tal como lo mencionaba, Carla. E incluso también mantenía una denuncia por presunta desgracia. La interrogante que se abre es por qué esta mujer se encontraba en este lugar. Lo ven ustedes en la imagen en directo. Es un sector bastante inhóspito donde solamente circulan vehículos. Pues bien, esta mujer intentó cruzar esta calzada aquí en la Ruta 5 Norte cuando fue arrollada por este vehículo de carga, este camión que ustedes están viendo también en la imagen en directo. Una mujer de 76 años que residía en la comuna de La Florida y que por causas que se desconocen ahora y que están siendo investigadas por personal de carabineros, llegó hasta este lugar durante horas de la madrugada, deambuló varios kilómetros hasta que cruzó y fue arrollada por este camión, este vehículo de carga que ustedes están viendo en la imagen. Hasta este lugar se trasladó personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros para poder corroborar esta información, para poder verificar la dinámica de los hechos. Hasta este momento el conductor de este camión se encuentra en calidad de detenido hasta que se realicen estas dirigencias que está realizando este ente especializado en la sección de investigación de accidentes de tránsito. Y estos antecedentes se pongan a disposición del Ministerio Público para poder corroborar si es que este conductor de este camión pasará a control de detención o quedará apercibido. Lo cierto es que el tránsito está cortado en estos momentos en la Ruta 5 Norte en dirección hacia Santiago desde el kilómetro 34 hasta el kilómetro 28. Los vehículos están siendo desviados por la caletera y están siendo reintegrados más adelante a la autopista. Nosotros tenemos declaraciones que conversamos con carabineros y nos cuentan más antecedentes respecto a esta lamentable situación ocurrida durante horas de esta madrugada. Escuchemos. El camión habría atropellado a una persona de sexo femenino, adulto mayor, de 76 años aproximadamente, en la pista de circulación en dirección al sur. Producto del impacto y por las lesiones que sufrió esta persona, habría fallecido en el lugar. La persona, según lo informado por familiares, padecería de Alzheimer. Claro, ya lo escuchábamos en las declaraciones entregadas por carabineros. Esta persona, esta mujer de 76 años, padecía Alzheimer y como yo les mencionaba anteriormente, mantenía una denuncia por presunta desgracia. Así es por esta razón que se trasladaron también familiares hasta este lugar para poder reconocer el cuerpo. Y en estos momentos la ruta se encuentra cortada. Hay alto tráfico de vehículos en estos momentos y se está realizando un desvío, un bypass desde el kilómetro 34 hasta el kilómetro 28 en la ruta 5 Norte para el trabajo de los equipos de emergencia aquí en este lugar. Muchachos. Bien, Carlos Godoy, gracias por esa información. Es con un trágico accidente, una lamentable noticia. Sin duda, nuestras condolencias para esa familia, para su entorno, con lo que está viviendo, ¿no? Esta mujer que había sido, bueno, padecía Alzheimer, ¿no? Y, bueno, estaba extraviada y termina esta situación en esta circunstancia. Muy, muy lamentable. Carlos Godoy, luego establecemos contacto contigo. Gracias, Carlos, hemos hablado, estuvimos hablando hace poquito de las demencias, ¿te acuerdas? Una de estas o derivaciones de esta, el Alzheimer, una enfermedad que lamentablemente afecta cada día a más adultos mayores.